200 monedotas, recordar que si giras la verdad de la fortuna te vale 250 monedas, ok? Ahí está, ahí está, ahí está, que me toque algo sin monedas, ay no estoy recuperando absolutamente nada de lo que... Ok chicos, antes de comenzar este video de skins, te voy a decir cuáles son las reglas como pedir tu skin para que yo la haga sin ningún problema. Aquí tienes un mensaje fijado en la parte de comentarios de las reglas de cómo hacerlo claramente. Ok chicos, hagan eso por favor, aquí están en los comentarios, aquí te los estoy mostrando, ok? Y la otra chicos, si tú quieres que tu skin salga inmediatamente o los próximos 5 días después de haberla escrito, ojo, los próximos 5 días tienes que ser miembro del canal, ok chicos? Así, así para que tu skin salga rapidísimo. Y si no quieres ser miembro del canal, pues tienes que esperar chicos a que pues llegue tu lugar, a que llegue tu lugar, porque me escriben entre 10 a 20 skins diarios chicos, y para hacer un video de skins son entre 12 y 15 horas. Es mucha labor, así que son muchas skins pendientes chicos, pero por favor ten paciencia, te lo pido de favor, ten paciencia, ok? Bueno, ya lo sabes, ya lo sabes, si quieres que tu skin salga en los próximos 5 días, hazte miembro del canal, y si no, pues espera que la lista llegue a tu lugar, ok? Porque son muchas, pero bueno, ya, dejamos y disfruta este video de skinner chicos, bye! Comenzamos con la skin de Anthony Esteves, ok, tiene gorra roja, piel del espacio, la camisa con un número, jeje, muy bien, vamos a hacer tu skin Esteves, a ver, aquí está, vamos a poner la gorra roja, correcto, Perfecto, y después vamos a colocar lo que el dijo, que la piel de espacio, o sea, oso cósmico, y después me está diciendo que una camisa roja con un número, pues no hay camisa, bueno, si es camisa, jeje, el número 1, y después le ponemos a la chica roja, bien, bien, bien Esteves, ya está tu skin, ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, no me mandó ningún reto, no importa, si ustedes no mandan ningún reto chicos, lo que les digo, cuál es la importancia de esta serie, la importancia de las esquinas de suscriptores, es que tú salgas en el video y yo te mencione, ok? Y vamos a hacer un tiempo de oro para Esteves, y a ver si lo puedo lograr, y sí, sí, chicos, salvamos a Pierre, muy bien, hicimos tiempo de oro, así es chicos, entonces recuérdalo, lo importante de tu skin es que tú salgas en el video, te salude, ok? El reto no importa, es un reto pequeño chicos, vale? Muy bien, y vamos con Cat Meow, el gato meow, wow, chicos, ah, dice que, oh, ya no cancelé el ejemplo, pero bueno, aquí tengo mis notas, no importa, vamos a hacer la skin de Cat Meow, te mando un saludo Cat Meow, muy bien, vamos a hacer la siguiente, me pidió un barren chiquitito, mmm, small barren, ok, aquí está, También me pidió que pusiera, que me dijo Max, que me dijo, ok, la cabeza inflada, hinchada, jeje, bien, hinchado, hinchado como golpe, y también me pidió la cara de panda, no, 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 el oso polar, el oso polar, sí, ahí decía oso polar, muy bien, y chica me la pidió, como me pidió la chica? Pingüina, muy bien, entonces, que vamos a hacer, vamos a hacer Cat Meow, ok, vamos a hacer, esto, una vez ya se los mostré en los bugs o errores de Super Bradbentro, ok? Vean chicos, en el sube y baja, el tamaño del barren es chiquito, pero la programación de Airquad fue sobre el barren grande, miren, si yo me acerco, aunque yo no alcance con la cabezota, jeje, voy a empujar el sube y baja, Porque obviamente, está basado en el tamaño del barren grandote, ya vieron, sin que haga nada, ok? Porque es muy complicado reprogramar todo el juego, simulando que ahora estoy chiquito cuando en verdad lo hago en el grandote para no reprogramar todo, ok? Es así como lo pensó Airquad, muy bien, ahí está, es un error, claro que es un error, porque obviamente, el tamaño, no, por el tamaño, no puedes empujar las cosas sin que realmente las toques, Pero vuelvo a decir que por la programación, reprogramar todo con un nuevo tamaño es muy complicado, ya está tu skin cat, miau, bien, bien, y ahora vamos a hacer el de Guadalupe 2539, wow, ok, dice que se llama Gerard, ok Gerard, pues ya onda de Guadalupe, Guadalupe a lo mejor es tu mamá o tu tía, jeje, jeje, bien Gerard, te voy a hacer tu skin, Gerard, Gerardo, jeje, Bien, y aquí está la cabeza de, de qué será la cabeza, jeje, jeje, aquí está, ya me acordé, me dijo del anillo de Anker, bien, bien Gerard, y también me está pidiendo que le pongamos como un cosmético de, si no me equivoco, creo que fue también el número o la capa roja, Creo que fue la capa roja, ¿no? Creo que sí, por aquí debería estar, no, también fue el número, me acuerdo que me dijo que la camisa roja, no me dijo capa, me dijo camisa roja, oso polar, no será la misma que me pidió Cat, miau, bien, aquí está tu skin, Gerard, bien, bien, y qué vamos a hacer, pues vamos a hacer lo siguiente, voy a ir hacia donde creo, ajá, ajá, ya vieron, bueno, Para los que no saben, Airquad desarrolló una nueva actualización e hizo un nuevo parkour aquí en la Beard Village, ahí está, ahí lo puedes obtener o lo puedes, aquí sacarlo, no sé cómo decirlo, o entrar al mundo del parkour, aquí justamente en este icono te metes y mira, ahí está, para que aprendas cómo entrar al parkour de su propia red venta, ¿ok? Esto salió en la nueva versión hace poco tiempo que la lanzó y ya sabes, y aquí tienes que comenzar el parkour, terminarlo en el menor tiempo posible, ¿sí? Y también aquí está lo que es la rueda de la fortuna, ¿sí? Porque también tienes otra actualización que es la rueda de la fortuna, comprando SBA Gold, obviamente, tienes que comprar SBA Gold, ¿ok? Bien, bien, aquí está, y por aquí te subes y ya corre el tiempo para poder terminar el parkour, ¿ok? Ya lo sabes, ya sabes cómo es el parkour, pero tienes que tener SBA Gold, ¿ok? Wow, ya estás tu skin Gerard, muy bien, y vamos con Pipel, Pipel 9127, está chistosa Pipel, Pipel 9127, bien, aquí está tu skin Pipel, muy bien, y la vamos a hacer, ¿ok? Y me está pidiendo que le coloque, que le coloque, ¿cómo decía? Eran nada más dos, tres cosas que me pidió, no me pidió mucho, cabeza de gato, y después, ¿qué me dijo? Algo muy, me dijo nada más tres cosas, sí, y también me dijo la capa roja y la chica nada más, exactamente, ¿ok? La chica por defecto, pero yo voy a colocarle, obviamente, también por defecto, el color de barren normal, el café, ¿ok? Pipel, ya está tu skin, ¿y qué voy a hacer Pipel? A ver Pipel, vamos a mostrar lo siguiente, ya les dije del parkour, y aquí está la rueda de la fortuna, ¿ok? ¿Vale? Aquí está la rueda de la fortuna, aquí está el hermano de Capitalus, que es Capitalus, aquí puedes comprar y girar la rueda de la fortuna, vamos a hacer lo siguiente, Vamos a girar la rueda de la fortuna cinco veces, a ver qué me sale, ¿ok? ¡200 monedas! Recordar que si giras la rueda de la fortuna te vale 250 monedas, ¿ok? Ahí está, ahí está, ahí está, que me toque algo, 100 monedas, ¡ay! No estoy recuperando absolutamente nada de lo que me estoy gastando, no importa Otra vez, ¿y qué me va a tocar? Otra vez 200 monedas, que me toquen mil monedas o los epítulos, Epicos Items, ¿ok? Epic Items, ahí está, ahí está, o los legendarios, una espantosa X, no, esto no me gusta A ver, a ver, que me va a tocar y 100 monedas, estoy de mala suerte el día de hoy, chicos, no puede ser Bueno, ya es acto de skin Pipel, muy bien, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y creo que viene la última skin, es de... ¡Tails 6! ¡Tails 6 de Fox! ¡Tails 6 de Fox! ¡Muy bien! Pues ya está, lentes Amabir Wow, chicos, ¿cómo me piden los lentes Amabir? Ok, ¡Tails 6! ¡Tails 6! Te voy a hacer tu skin, y vamos a ponernos los lentes Amabir, ¿ok? Ahí está, Amabir, y después Amabir, perdón, Amabir, Amabir La bufanda azul, no vio, vio cerveza El oso arcoiris, porque me dijo el oso que quede de colores Y la chica oscura Bien, ¿y qué vamos a hacer con los lentes Amabir, 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 Amabir? Ya sé lo que voy a hacer Vamos para acá, a Jiva Arriba, donde está el hub Y te voy a mostrar lo siguiente Si no lo sabías, ya lo sabes ahorita donde salían Hay una habitación secreta aquí, ¿ok? Aquí está la habitación del hermano de Barren ¿Ok? Donde hacía sus planes maquiavélicos Y aparte de mostrarte la habitación de la mano de Barren Quiero que veas lo siguiente Aparte de eso, te voy a mostrar este book Se queda pausado Barren como si hubiera visto un fantasma Y lo vuelvo a meter al agua y se está nadando como un pez ¿Ok? Pero si lo vuelvo a sacar de aquí, de esta puertecita pequeña Vamos a ver lo que va a hacer Barren Otra vez, aquí de frente para que lo vean bien ¿Ok? Quiero que lo vean perfectamente bien Ahí está, ahí está Nadando, nadando y... ¡Ah! Se quedó apasionado Y miran nada más Y también ahí está el ícono El ícono del oxígeno Ese oxígeno Vean nada más como se mueve Vean Vean eso Eso no lo había visto Tigger Vean nada más ¡Wow! Esto está genial Vean nada más Vean, vean eso ¿Cómo aparece y desaparece? No puede ser ¿Lo habían visto? ¿No, verdad? Pues ya lo vieron, chicos Y, pues bueno, ya voy a acabar prontamente este video Porque ya faltan poquitas segundos Ahí está, Barren, se queda todo suspendido Así es, chicos Espero que les haya gustado este video de las esquinas de suscriptores Te mando un fuerte abrazo si quieres un suscrito Al que no es mío si te toca Pues también te lo mando Suscríbete al canal y a mi canal Y nos vemos en un próximo video ¡Hum!